Vamos a ver, hoy os quiero enseñar todos los tipos de boquillas que tenemos en tienda, ¿vale? Tanto de cristal, de cartón, Hano Filters, absolutamente todas. Y voy a empezar con estas porque son las que más uso, la verdad. Estas, nada, son de cristal, se llaman boquillas de cristal de colores, ¿vale? Salen a 3 euros, 2 por 5 euros, y va así de sencillo. Tú te haces tu porro con boquilla de cartón o como te dé la gana, ¿vale? Y simplemente tienes que meter después el porro aquí, ¿vale? Ahí, ya está. Y nada, le das fuego y al lío. Esto parece una tontería, pero va a hacer que te quemes mucho menos, que entre mucho más frío el humo. Bueno, en fin, mejora muchísimo lo que es la cálaga, ¿vale? Así que nada, aquí os dejo el enlace. ¡Chao!